De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegamos, ya, esa fiesta maravillosa Recibimos esa fuerza, la renovamos Porque siempre la hemos tenido Pero la vamos renovando como le pasó a los apóstoles Hemos sido capaces de enfrentarnos a lo mejor ya Al mundo que me rodea Pero con la fuerza y la corrección fraterna Y el amor de la alegría esperanzadora De ese espíritu de vigor ya con todos los dones Y veamos hoy día ¿De qué teníamos que ver? ¿Qué pasa después de todo eso? De los dones Y ya llenos del Espíritu Santo Tenemos que empezar a dar frutos Y bueno, ya nos faltan tres días para terminar el mes Y con todos estos frutos, con todos estos dones Que el Señor nos ha regalado Ahí podemos hacer nuestro examen de conciencia ¿Cómo están esos dones? Del temor de Dios, de respeto, los respetos ¿Ya? ¿O me da lo mismo cuando hablan mal de Él? ¿Yo sigo la corriente y me quedo callado? ¿Soy capaz de defender la vida? ¿Ya? Cuando se habla de que estamos todos desesperanzados ¿Tú eres capaz de llevar la fortaleza de levantar? Bueno, esos son frutos que el Señor nos pide que demos Y mira, en Gálatas 5 Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude Ya lo tenemos en el entendimiento A descifrar esta palabra Y en Gálatas 5.22 Cuando ustedes sepan que cosas buenas Ahí vamos Los frutos del Espíritu Santo son Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia y dominio de sí mismo Ante esto no hay ley que manda Palabra de Dios Hermanos queridos, palabra de Dios Estos son los frutos Esos frutos Hay muchos otros Pero aquí vamos a ir viéndolos De aquí en adelante Cada uno de estos frutos ¿Qué es lo que son? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo tenemos que el fruto para qué es? Cuando están esos frutos Hemos visto Ya hemos regado el arbolito Hemos visto cómo ha florecido Después cómo se ha formado el fruto Cómo ha ido creciendo ¿Y qué pasa cuando ya está el fruto maduro? Los comemos Nos sirve para nuestra alegría Para nuestro alimento Eso mismo es con estos frutos que el Señor nos ha pedido que demos Es para que también otros Porque el árbol está ahí El dueño del árbol no es para él solo Sino que reparte a todos Ese fruto que el Señor nos ha regalado Y que hemos madurado Y que lo hemos regado Y lo hemos cuidado Es para hacer feliz al otro Jesús vino para hacerte feliz Para mostrarte el camino de la felicidad Y con estos frutos que vamos a empezar a ver Es para que nosotros Tú y yo Llevemos a los demás Para que gocen Y vean lo maravilloso que es Cuando tú te has entregado al Señor Y deja que el Señor haga su obra Y ahí están Esos maravillosos momentos De poder ir a compartir Con los demás Esos frutos que el Señor te ha regalado Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curar Hoy quiero curar Hoy quiero curar Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración Santo, Santo, Santo 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 Santo, Santo